Ya, ya sabonabur karone olop omora lo isu Omora hagini dukura dukur gori lo isu Ya, omora hagini moe mosola aet gori Mosola hagini moe olop halodhi mila lo isu Ya, omora hagini dukura 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 Hany, du hondaman o arotot rakito. Aro humora kini moe, unimokot. Du din rakito esilu. Aro humora kini moe, unimokot pora uliye moe, edini rodot disilu. Hea apuna lukok dekua no hola. Kiyonu hokoluwe zati, unimokot kenedure dibolake. Moe monsola aru holopdi diso. Monsola pora eta dunia hokonu dhawulase. Aro humora kitu teki bule kubi dunia hosye. Ene nore omora sarponar khaisa busun? Edea mora sarlinieta moe ya bole borare isu. Moe teel pisot dim? y 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